y uno de los hombres más trabajador laborioso que impactó fuertemente la campaña del presidente Abinaber en ese momento candidato de los pioneros que arrancó con la bandera a fundar ese proyecto y que hoy representa al al mundo político también como no a los dominicanos aquí en esta ciudad a nuestro querido hermano don Eligio Jaques. Buenos días señor consul. Buenos días, buenos días a todos ustedes y al país República Dominicana que hablando por aquí está hablando uno por el más importante órgano de comunicación que tiene nuestra República Dominicana. Nuestro reconocimiento también ha elido a destiempo Willy Rodríguez que no merece aún después de ido todo nuestro respeto y admiración. Don Eligio, ¿cómo se están desarrollando los trabajos en el consulado de Nueva York? Uno de los consulados con mayor nivel de presión porque es donde reside la mayor cantidad de dominicanos en el exterior sobre todo cómo están esos servicios consulares y cuál es la satisfacción o el nivel de satisfacción o insatisfacción que presenta la comunidad dominicana acá en Nueva York. Bueno, satisfecho, satisfecho, lo que se llama satisfecho nosotros sabemos que aquí falta demasiada cosa por hacer porque oye primero es la característica del dominicano que aquí reside seguramente que vino aquí en la búsqueda de lo que no encontraba en su país y después entonces tiene que rehacer su vida acomodarse al ambiente que no es República Dominicana sino hacer su propia vida aquí y eso le corresponde hacerlo a cada uno. Aquí hay una policromía social si se quiere porque República Dominicana tiene todas sus características de acuerdo a sus regiones hasta la forma de hablar de nosotros es diferente de una región a otra. Aquí estamos todos juntos. Entonces hay que estar atento, no perder el detalle porque en cualquier comunidad, en cualquier sector, en cualquier condado tú encuentras vecino uno con otro puerta con puerta, un hombre de bochillo al lado de uno de Río San Juan o una mujer de Río San Juan con una persona de Higüey y entonces son estilos, formas de ser y así convivimos, así tenemos que aprender, bregar con uno y con otros aquí. ¿Qué ocurre? Que había una, una, si se quiere en los últimos 15 meses una inactividad fruto de las reglas sanitarias que estableció la autoridad con motivo de la pandemia y resulta que ahora al ir soltando las amarras ha salido a tropel toda esa energía que caracteriza al dominicano a la calle, hacer cualquier cosa, de las muchas cosas que tuvo que dejar de hacer. Actividad deportiva por todos los lados, paradas militares, fiestas, ferias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí yo siento que en la ciudad de Nueva York hay una población que supera la población que hay en el Distrito Nacional. De dominicano. Pero qué fortuna tienen los del Distrito Nacional cuando tienen allí la presidencia de la república, los tribunales superiores, tienen el Congreso Nacional, tienen la justicia, tienen 23 ministerios, la sede de 23 ministerios. O sea, la gente tiene muchos lugares donde ir a procurar resolver cualquier situación, cualquier problema. En esta ciudad, en esta inmensa ciudad, tiene el consulado, tiene el comisionado de cultura, tiene el Ministerio de Turismo, van tres, la Junta Central Electoral van cuatro, el INDEX van cinco, y se me queda una por ahí, son seis instituciones que tenemos en Nueva York, pero con pequeñas oficinas, pequeñas oficinas, de a veces seis empleados, doce empleados, dieciocho empleados, veintiún empleados, y bueno, no se alcanza nunca. Pero yo te digo, no podemos actarnos a decir que todo está resuelto porque la demanda de servicio es inmensa, y nosotros vamos a estar trabajando aproximadamente dieciocho horas diarias, porque llegamos a las siete de la mañana, todos los días a la oficina, y a veces hasta altas horas de la noche estamos bregando. En esta situación extraordinaria que ha vivido el mundo, y que a Nueva York, sobre todo, le dio bastante fuerte, fue la pandemia, ya está el coronavirus más o menos controlado aquí en la ciudad, aunque en los últimos días he visto que hay algunas preocupaciones otra vez, pero ¿cómo el consulado asistió a la comunidad? ¿Cuál fue el nivel de colaboración del consulado general para la comunidad durante los días de pandemia, que han sido difíciles? Primero es, nosotros tenemos una empresa humanía que llega a ciento cuarenta y seis seres humanos, que trabajan en las siete oficinas del consulado. Encontramos doscientos cuando llegamos, pero habían cincuenta vicecónsules, y había treinta y un empleado que residían en la República Dominicana, que no creo que nunca supieron dónde quedaba el consulado. Entonces, nosotros al llegar aquí encontramos una serie de reglas establecidas por la autoridad competente sobre el manejo del coronavirus. Y nos sometimos a ello, el salón nuestro hubo que espaciarlo para cumplir con el distanciamiento, y entonces comenzó la gente a hacer fila en la calle para poder ir de poco a poco subiendo según bajaban, la gente según era atendida. A nuestras oficinas acuden aproximadamente de quinientos a seiscientas personas diarias, nuestras oficinas, que son siete en total. Y la verdad es que nos auxiliamos con el Lincoln Hospital para dar toda la semana una asistencia en vacunación. Una vez se estableció esta manera de, o sea, cuando el control llegó a ese nivel, todas las semanas, nosotros asignábamos un grupo de empleados del consulado para que fueran los responsables en los lugares donde se establecía el centro de vacunación. Todavía lo estamos haciendo, esta semana entrante vamos a tener disponible una unidad móvil frente al consulado, porque le hemos dicho a algunos empleados del consulado que todavía no habían agotado el proceso de vacunación, que teníamos hasta el día dos del mes de de agosto para completar la vacunación. Claro, es buscando la forma de que no haya nadie que no agote este procedimiento en el que tanto ha insistido nuestro presidente Abinader. Señor cónsul dominicano en la en Nueva York, Eligio Jaques, nos gustaría saber, porque a los dominicanos le preocupa bastante esto. El tema de los servicios consulares. Ha habido algún incremento en el precio de los servicios que ofrece el consulado general de la República Dominicana aquí, se han mantenido, porque el dominicano que vive aquí en Nueva York trabaja muy duro para ganarse el sustento de su familia de aquí y de allá. Entonces también a veces hay quejas con el tema del pago de los servicios en el consulado dominicano. ¿Cómo está eso por ahí? No somos ajeno a ese reclamo. Quiero decirte, reiterarle, que tenemos siete oficinas y nosotros encontramos que en cada oficina tenía un valor diferente cada servicio. Por ejemplo, el más reclamado de los servicios es la actualización de los pasaportes. Sí. Entonces, cuando están vencidos que va la gente a buscar que se le actualice, ¿verdad? Actualizar un pasaporte costaba, cuando comenzó nuestro gobierno, 135 dólares en Nueva York, 165 en el Bronx, 190 en New Jersey, 200 en Pensilvania. Y entonces nosotros escuchábamos periódicamente el reclamo de los usuarios pidiendo revisar las tarifas, cosa que nosotros hicimos. No entendíamos por qué el mismo servicio en una misma institución costaba tantos precios diferentes. Y optamos por ajustarlo a 130 pesos, dólares, en cada una de las oficinas. O sea, los servicios valen los mismos en cada una de las oficinas hasta entonces, hasta hoy, hasta el día de hoy. Entonces, yo me da, aquí participamos en una CLANI, que es un agrupamiento de los consulados que tienen sede en Nueva York, unos 192 en total, que por cierto, están todos en el downtown de Manhattan. Y es verdad, hay algunos países que tienen ese mismo servicio más bajo que nosotros. Y otros lo tienen más alto. Pero nosotros, que periódicamente tenemos reuniones con la directiva, básicamente de los países latinoamericanos, que son los que son más comunes, y uno hace preguntas, se informa para saber si, qué se puede mejorar, qué se puede ajustar. Y nos damos cuenta que la mayoría de los consulados tienen asignación de sus países de origen. Y a veces los empleados son cubiertos con el presupuesto de los ministerios de relaciones exteriores. No es el caso del dominicano, que tiene de los tres sus empleados, el 97.1 hay que generarlo dentro del consulado, generar los emolumentos para cubrir los gastos de personal. Después, pues las operaciones también administrativas, hay que costearlas desde ahí. Entonces, uno quisiera poder poner un precio diferente a cada uno de los servicios, pero tiene también que manejarse administrativamente para que el viernes a la hora de pago del personal no tener que pedirle excusa a los empleados. Hasta ahora no ha habido problema, no ha habido un solo problema ni una sola queja de un empleado reclamando ese tipo de atención, porque cuando ha habido que pagar, cuando no hemos pagado un viernes es porque le hemos pagado el jueves, porque tal vez el viernes es día objetivo o no laborable. Pero nunca le hemos tenido que decir a los empleados que excusen, pero le vamos a pagar el lunes. Ministro, ¿cuál ha sido su experiencia con respecto a esa diáspora que este ya de una segunda y tercera generación que vive aquí, que ya nació aquí, en cuanto al interés de sacar su identidad dominicana? Mire, eso ha sido un servicio que nosotros hemos impulsado desde nuestra llegada aquí, la doble nacionalidad. Recuerden ustedes que eso fue un logro de iniciativa del doctor José Francisco Peña Gómez en el año 94 cuando se modificó la constitución. Aquella vez de la... A raíz del pacto por la democracia... No, 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 no. Cuando le quitaron dos años a Barajero. Ay, hombre. Para decirlo completo. O se cogió dos, ¿sabes? A raíz del pacto por la democracia... A raíz del pacto por la democracia en la que, perdóname ayer, el ex tinto líder José Francisco Peña Gómez cumplió con la primera ola de reforma institucional. Primero, doble nacionalidad. Segundo, eliminación de los colegios cerrados, que tiene un mecanismo para generar la extensión también. Así como dejó claro en esa reforma la creación de lo que ya hoy todos vemos como algo muy normal que es el Consejo Nacional de la Magistratura. Por eso, Peña Gómez es el padre de la primera ola de transformación institucional de la República Dominicana. Machistas, ¿ustedes permiten que el señor cónsul general responda a mi pregunta? Pero, perdón, pero solamente decirle al señor Aníbal que esas ideas... Son apuntes anexos. ...esas iniciativas no solamente fueron ideas de José Francisco Peña Gómez. Bueno, duró tuve una vida peleando por ella y entregó un triunfo en las urnas para pactar una ola de reformas institucionales. Y le quitaron dos años. Si Peña Gómez hubiera querido... El cónsul general de la República Dominicana de Nueva York. Y le quitaron dos años a... Adelante, Eligio Jaques. Termina con el balaguerismo. ...por una ola de reformas institucionales, José Francisco Peña Gómez. Adelante, Eligio Jaques. Resulta que hasta agosto del año pasado nosotros vimos que una nueve personas, nueve, vamos a decir, ciudadanos americanos nacidos aquí, hijos de dominicanos, se nacionalizaban dominicanos en promedio mensual. Nueve al mes. Nueve al mes. Nosotros, a nosotros nos atraía mucho esa facilidad que se disponía, pero que no se usaba. Y le quiero confesar que nosotros comenzamos a impulsar de la mano del Partido Revolucionario Moderno también que nos ha ayudado enormemente en esa línea. Y creo que muchísimos otros ciudadanos sin bandería política, como el caso de artistas conocido como Charitín Goico, por ejemplo, entre otros, han venido con sus hijos al consulado a buscarle su doble nacionalidad. Ellos se han dado cuenta, la gloria, la alegría, la satisfacción, el orgullo que se adquiere cuando usted tiene la nacionalidad dominicana. A veces nosotros no le damos tanto valor a los que estamos fuera del país, a veces por la melancolía, uno se da cuenta las grandes valores, las grandes riquezas que tiene nuestra cultura y nuestro clima tropical y nuestra gente. Pues miren, en el mes de abril entramos al ciclo de los 200 juramentados como dominicanos, en un mes. En un mes. Y en el mes de, o sea, abril, mayo, junio, los tres meses, superamos los 200, casi llegamos a 300 en un solo mes. Tanto es así que el presidente Luis Abinader, animado, entusiasmado con esa idea, porque no, no a cualquier país la gente quiere llegar para ser ciudadano de él. Ha tomado la determinación de venir de, cuando él venga a la, a las Naciones Unidas, en el mes de septiembre, sacar un espacio de tiempo para tomarle el juramento a los primeros dos mil dominicanos que han adquirido a la nacionalidad dominicana. Muy bien, excelente. Eso hay que aplaudirlo. Y decir, Eligio, con respecto a ese tema, que es un proceso sumamente fácil y económico. Muy fácil. No es un asunto de que va a haber una complicación grandísima, es un proceso fácil, corto y económico. Eso costaba 168 dólares y ahora cuesta 130, 130 dólares. Yo tengo, yo tengo una inquietud. Entonces, recientemente escuché, yo vivo en Allentown, Pensilvania, que se abrió un consulado o una oficina del consulado en Filadelfia. ¿Es cierto eso y cuáles son los pasos que hay que dar? Porque mi pasaporte está vencido hace varios años y he de renovarlo porque tengo que ir a la República Dominicana. No voy a resolver ese problema. Entonces, ¿qué pasaba, por ejemplo, con la oficina que había en Reading? Sí, yo lo puedo pagar ahora mismo. Págalo aquí, te mandamos el pasaporte. La tarjeta corporativa. Aquí estamos con el consulado. Rosendo, el maledicente. En Filadelfia, actualmente, hay una oficina de extensión consular de las siete que tenemos nosotros. Y allá se pueden hacer esos servicios. Vale 130 dólares. Yo tú sabes. En cualquier parte. ¿Llega a Francia? Allá. En Filadelfia me ha quedado una hora. Sí. Señor ministro. Pero tengo que pagar 17 dólares todo. O sea que eso está a una diligencia que usted puede hacer. Porque tenemos una. Él está buscando una rebajita de impuestos. No, no, no. Tiene varios años atrasado. Varios años atrasado. No, no hay problema con eso. Pero él puede ir a la oficina cuando quiera. Si lleva una tarjeta de Rosendo le cobran 130 con 50. Tiene que pagar los recados. Eligio, hay una feria dominicana que se inicia creo que ya en las próximas horas. Sí, casualmente anoche teníamos una cena de gala con los organizadores. No es el consulado que ha tomado la iniciativa. Es la Cámara de Comercio Dominica en USA. Es un grupo de ciudadanos dominicanos y ciudadanas que incluyeron eso en su agenda. Y nosotros desde que se nos planteó le prometimos el apoyo que le hemos dado hasta hoy. Y así continuará hasta que termine la feria. La feria es el sábado. O sea, mañana. A partir de las 10 de la mañana se abre en Tremont Park, en el Bronx. Para ello, hemos logrado traer desde República Dominicana con el apoyo del Ministerio de Agricultura, cuyo ministro está aquí con nosotros. Él no vino a pasear. Él vino para estar en ese evento. Porque es un acto de responsabilidad oficial. Después que se ha hecho un gran esfuerzo en la actividad productiva en la República Dominicana, colocando más de 5 mil millones de pesos para financiar la producción libre de impuesto. Entonces, lo correcto era que el gobierno también hiciera, en cualquier iniciativa que promoviera la exportación, estuviera metido de cabeza. Por eso está él aquí, está también el administrador del Banco Agrícola, entre otros funcionarios que vinieron a ayudar. Así que yo espero que el público que nos escucha, nativo de esta ciudad, se pueda dar cita para ver y degustar allí, en el parque, piña de Cotuí y de Monteplata, mango de Baní, guineo de la línea noroeste, yuca de moca, vegetales de invernaderos de nuestras montañas y vegetales asiáticos de lo que se produce en el valle del sur. La mejor yuca del mundo, la que se da en mi tierra. Dígaselo a Dios, eso es así. A propósito. Bueno, pero, la vegana, pero la moca fue una vez parte de la vega. O sea. Que era la gran provincia. Eligio, una pregunta absolutamente terrenal. En estos momentos, muchos dominicanos viven aquí, pierden familiares y enfrentan la dificultad de querer enterrarlos en su tierra. Y por más de una razón no pueden. A través del Ministerio de Relaciones Exteriores se hacen las gestiones. Pero hay gente que se cansa de pedir a través de las redes sociales que los ayuden. ¿Cómo se puede accesar a esas facilidades para que se resulte menos oprobioso para los familiares de los difuntos? Hay aquí una, un servicio que nosotros encontramos en el consulado, hasta una oficina le apartaron. Se llama Cielo RD. Esa es una empresa privada que con 50 dólares que se pague a ellos, usted adquiere el derecho para resolver ese problema. 50 dólares. Anual. Anual. Es un seguro. Un seguro. Entonces ellos se ocupan de todo, de la funeraria, de la caja, del traslado y del entierro allá en República Dominicana. Pero de manera inexplicable el servicio no es reclamado, no es, o sea, la gente no, no se, no. Hay que orientar más. Y entonces resulta, nosotros hemos abierto una ventanilla dentro del consulado y hemos estado socorriendo entre tres y siete personas, vamos a decir, hemos estado apoyando entre tres y siete personas semanal, porque donde hay casi dos millones de ciudadanos dominicanos, lógicamente, que toda la semana va a haber dos, tres, cuatro, cinco, seis. Lógicamente. Gente fallecida y casi siempre tienen la necesidad de algún apoyo, de algún socorro. Y yo le quiero decir que en las 44, 45 semanas que llevamos en el consulado no ha salido nadie con la mano vacía. Eligio, yo te quiero traer ahora un tema que no tiene que ver con el consulado, a ver si tú te acuerdas de ese tema, yo creo que tú te acuerdas. Yo asistí. Yo siento a Felipe como buscando, a Roseno buscando como empleo. Yo asistí, no, el hijo, el hijo es mi hermano. El hijo, el hijo incluso cuando, cuando tenía aspiraciones a candidatura presidencial y eso, yo estuve colaborando. Ahora tu seo va a sacar su cara. Mira, Eligio. Escúzame, escúzame. Ahora le va a sacar su cara. Eligio a mi hermano. Tú va a ayudarte. Ay, ay, ay. Eligio a mi hermano. Eligio. Yo lo que le dijo ahí en público. Mira, yo asistí una vez, yo asistí una vez a una rueda de prensa en la Secretaría de Agricultura, gobierno de Hipólito Mejía. Entonces era secretaría, hoy el ministerio, y tú eras el secretario. Bienvenido. Y en esa rueda de prensa se anunció un proyecto que se proyectaba como una gran solución para el país, sobre todo para el sector agropecuario. Merca Santo Domingo. Se anunció en tu gestión en el Ministerio de Agricultura, en la Secretaría entonces. Hoy, hoy precisamente, tenemos varios reportes de prensa en el sentido de que definitivamente Merca Santo Domingo no ha funcionado. ¿Qué tú crees que ha pasado ahí? Si tú supieras que nosotros que estuvimos trabajando en el plan de gobierno, habíamos pensado que eso había que replicarlo en el Cibao también, meter entre Santiago, Moca y La Vega un Merca Cibao. Evidentemente, hace falta un nivel de comprensión de las razones originarias. Hay que volver hacia ella. Porque vender producto al detalle no era el objetivo del Merca Santo Domingo. Era un centro de abasto. ¿Cuál fue la idea que ustedes tuvieron? Un centro de abasto era replicar lo que ya se ha hecho en Brasil, en Francia, en Alemania, en Inglaterra y en España. Que ha sido tal la importancia de ese tipo de concentración, de ese esfuerzo, que ya en España había una gran empresa que se llamaba Mercaza, que trabajaba por el mundo. Y España vendía ese servicio también a través de financiamiento. Entonces, aquí, fíjate que está correctamente ubicada. Esa tierra donde se construyó el Merca fue seleccionada entre varias opciones que nos ofreció el entonces director del CEA, Manolín Valle. Y nosotros hicimos un recorrido aéreo para seleccionar el lugar. Un lugar que quedara cómodo para los proveedores del Cibao, del Este y del Sur, y que se llegue a través de las distintas circunvalaciones de la capital. El objetivo era que pudiéramos llevar desde el Merca hasta los mercados de distribución los bienes que consume la población. Y faltaba en el plan original un financiamiento para la adquisición de pequeños vehículos de transporte para que los mercaderes pudieran ir de madrugada, como hacen en cualquier país del mundo, van al centro de abasto, que era el Merca Santo Domingo, a suplir lo que se podía usar durante el día. Pero hay un elemento, discúlpeme, el hijo, en esa parte. Yo pienso que hay un eslabón que falló, porque la iniciativa es fenomenal. El tema está en los ayuntamientos, porque la responsabilidad fundamental del éxito de eso radica en los ayuntamientos. Y ni la gestión de Roberto Salcedo, ni la gestión actual hasta ahora de Carolina, han enfrentado el tema de los mercados para poder potencializar el Merca Santo Domingo. Mientras tengamos los mercados que tenemos en el Distrito Nacional como centro principal de acopio, no hay forma de que eso pueda resolverse. Bueno, lo que pasa es que esa es una política transversal, ese es un eje de política pública nacional que tiene que venir con una reingeniería del Estado Central. Y de hecho, más adelante conversaremos con el Ministro de Agricultura y con el Director del Banco Agrícola también, Fernando Durán, para que ampliemos sobre ese tema. Yo quería preguntarle, porque obviamente... Yo quería preguntar al gestor de ese proyecto, al que firmó el préstamo de la República Dominicana para construir ese proyecto. Sí, pero más que... Tú más que nadie sabes, Aníbal Díaz, que los mercados no son responsabilidad de agricultura. No. Los mercados, perdón, son responsabilidades municipales. Lo que pasa es que... No, eso no es. El Mercas Santo Domingo es parte, como lo dijo don Elijo aquí, de un plan que ellos tuvieron, que lo concibieron dentro de una visión incluso que él ha dicho aquí, lo ha repetido, que la trajo en función del éxito español y que de hecho no ha sido repitado. Felipe Romero se ha referido a los mercados. Bueno, pero son dos temas distintos. Si le quieren saltar para, para de alguna manera, como que llevar al otro sitio. Pero vean acá, Aníbal, escúchame, Aníbal, nosotros estamos comunicando, y yo he sido objetivo con la pregunta. No hay forma de poner en marcha el Mercas Santo Domingo sin la colaboración de los alcaldes, porque los alcaldes son los responsables de los mercados. Y hablo de todos los alcaldes. Es parte fundamental del tema, pero con el equipo de Agricultura y del Banco Agrícola veremos eso en amplio. Sí, muy bien, muy bien. Pero les quiero decir que en el proyecto original se concebía un patronato encabezado por el Ayuntamiento de Santo Domingo y en el que participarían el de Guerra, Boca Chica, o sea, todos los municipios de su alrededor, los alcaldes, los alcaldes, porque es verdad, no es que no participara Agricultura e Inés siempre, pero, y además también la AMEC, porque un general tenía que ocuparse de desviar los camiones para sacar los camiones de la capital, que se inventariaron en el año 2000, y unos 1800 camiones entraban diariamente a la capital, y era parte del plan también que los camiones no entraran a la capital para facilitar el desplazamiento. Señor Cónsul, a quien por cierto también estuve hablando del pasado, el chance de conocer en un momento dado con las aspiraciones municipales que tuvo en 1998, eligió una pregunta importante, conocedor de la agricultura, defensor de la agricultura, ¿qué posibilidad tiene, obviamente dentro de sus labores consulares, tiene que estar concentrado en otras cosas, de seguir haciendo de la ciudad de Nueva York un lugar donde tanto por la presencia de dominicanos que quieren seguir consumiendo productos, que quieren seguir consumiendo una dieta similar a la que tenían en su país, marcas dominicanas, ¿qué tan importante se sigue convirtiendo en Nueva York un mercado destino de exportaciones agrarias y cómo podríamos, eligió tal vez en sugerencia al Estado Central y a las agencias del Estado, seguir mejorando esa parte? Bueno, nosotros estamos embarcados precisamente en aprovechar cada iniciativa que nos permita colocar acá los ricos productos que se logran en los campos y en las empresas de la República Dominicana. En la feria de mañana no es solamente fruta y vegetales como nosotros hemos anunciado, ahí también hay empresas procesadoras que han hecho, van a ser altos de presencia y que ya están en el mercado como lo de Rica, por ejemplo, por ejemplo, ahí hay una constelación de las 32 empresas procesadoras de Cazave que hay en Monción, que tienen una asociación y que van a estar presentes también aquí. En La Vega se ha inaugurado una procesadora, una empresa, una cooperativa de productores de yuca, que tiene más de 200 productores, y el objetivo de procesar la yuca para que llegue pelada al mercado, es la exportación, ese es el objetivo fundamental. Y un valor agregado. Exactamente. Entonces, ellos van a estar aquí también, van a estar ahí diciendo aquí está nuestro producto para que la gente lo vea, lo prueba, lo pruebe y entonces decida sobre ello. Entonces, le informo que en privado, el lunes, habrá una rueda de negocios, donde habrá varios dueños de supermercados, brokers, dueños, líderes del sector comercial, de los pequeños bodegueros de aquí de Nueva York, que son por miles dominicanos, para que frente a ellos estén unos productores y exportadores que han venido desde República Dominicana, en el camino viniendo acá al aeropuerto, recibimos algunas llamadas, confirmando que están en camino hacia el aeropuerto para estar aquí presentes el sábado, domingo y lunes. De modo que todo el esfuerzo que haya que hacer para poner un mercado tan habilitado como este americano, al servicio de la gran producción que se pueda lograr en los campos de la República Dominicana, es un acto de suprema responsabilidad de un gobierno. Porque producir nada más para producir con un mercado limitado, de nuestra población allá, que somos 11 contando los 3 millones que viven fuera. O sea, cuando estamos hablando allá en República Dominicana, son 7 y pico de millones. Entonces, usted, una demanda para eso. Exactamente, más nuestros mercados naturales con el turismo, que por cierto, hay que decir, este año yo vi informaciones del Ministerio de Turismo y del Banco Central que dan cuenta de que pudiéramos llegar, superar los 4 millones en tiempos de pandemia, 4 millones de visita turística este año. Eso quiere decir que el proceso de normalización va marchando en la República Dominicana a una velocidad quizás superior a la que ocurre en el mundo. Y a una expectativa como esa, que según la CEPAL, el crecimiento de la economía puede situarse en un 7.1%, que es la número uno en América Latina. Eso es para que uno también vaya tomando las medidas del lugar, buscando espacio para los mercados y habilitando las condiciones para que no haya sorpresa con lo que hacen el esfuerzo de producir. Bien, señor Construo General, su mensaje final a la comunidad dominicana, Nueva York y en República Dominicana. Mire, hay que vivir fuera del país para uno apreciar de manera cabal las virtudes que adornan a la República Dominicana. No es solamente el sol tropical que nos ilumina desde tempranas horas de la mañana a todos los dominicanos, no es solamente las bellas playas, las montañas que ahora son aprovechables en base a la explotación a través de las tecnologías modernas. No es solamente la actitud del dominicano a favor de su música y del corazón con el que asume el deporte. es el ser humano que habita en la República Dominicana, que nos debe llenar de orgullo a todos los dominicanos y nos debe hacer de velar buscando alternativas para que continúe el auge, el bienestar, las condiciones generales en la República Dominicana y que se consolide la democracia que en mano de Luisa Binader probablemente tenga uno de los mejores gobiernos de América Latina. Palabras del Cónsul General de la República Dominicana en Nueva York. ¡Gracias!